Vamos a complementarnos. Seguramente lo de esta jornada es importante para todos. Quiero agradecer a los compañeros de FARC que vinieron, a los compañeros de UTT obviamente, compañeros de lucha, organizaciones hermanas, que han hecho el esfuerzo hoy de estar acá. Quiero agradecer a la facultad, a los chicos que hicieron posible que se pusieran los micro para venir y todo eso. Nosotros hemos constituido lo que se llama FARC, que es Frente Agropecuario Regional Campesino, donde están integradas 22 organizaciones de pequeños productores, lo cual, como sabrán, no es fácil. Son 22 organizaciones que pensamos diferente y que tratamos de consensuar políticas y hechos concretos en común vinculados al sector. Entonces eso hace que FARC sea difícil, que FARC sea difícil. No es lo mismo dirigir una organización propia donde por ahí las discusiones son menos, hay una sola línea. Y en FARC hay 22 líneas, hay 22 discusiones y propuestas, pero bueno, tratamos de que eso se encamine en un objetivo en común y ir para adelante. Por suerte lo venimos haciendo. Tenemos un equipo, lo quiero decir así, es un equipo de trabajo de 22 compañeros y más también que la verdad que llevan adelante los que FARC. Agradezco a esos compañeros, los compañeros del MPP también acá presentes, que siempre nos acompañan en todo. Y las líneas de trabajo son las que acaba de plantear el compañero del MPP y Nahuel. Obviamente hay avanzadas de las cuales nosotros debemos aprender. Entiendo que de los compañeros de la UTT hay una avanzada enorme hacia la producción agroecológica. Si bien muchos de los compañeros de distintas organizaciones han hecho experiencias, pero quizá en años anteriores no teníamos por ahí fomentado tanto el consumo del agroecológico, porque compañeros han llegado con esa producción y muchas veces lo han criticado, no la han podido vender o no le han podido dar un valor agregado. Hoy quizás ya todos se enteraron que Messi come verdura agroecológica, entonces todos quieren comer verdura agroecológica. Entonces eso está bueno, digamos, porque es un valor agregado para nuestros compañeros. Así que bueno, a mí me preocupa, ya todo lo ha dicho el compañero Nahuel y el compañero del MPP, a mí me preocupa mucho cómo vamos a seguir. Y por ahí estaría bueno decirlo porque en las perspectivas futuro, y por ahí me voy a ir del eje que vienen preguntando, porque entiendo que mis compañeros que me antecedieron hablaron de esas propuestas, de ese trabajo, y que entiendo que quizás nosotros estamos más atrasados, pero vamos en camino acompañándonos de ellos mismos para encaminarnos hacia ese rumbo, hacia ese rol, pero siempre teniendo en cuenta que hay un Estado que ya dejó de estar presente en el sector, que si bien se ha dado una política de ir en una persecución permanente hacia nuestro sector, en una persecución permanente hacia la agricultura familiar, donde no ha ido quitando derechos, donde ha ido quitando carteras, donde ha ido quitando equipos técnicos, donde se ha tomado el trabajo minuciosamente de sacar muchos equipos que acompañaban al sector y que eso era bueno. Entonces, lamentablemente hoy tenemos que decirlo, porque si no pareciera que no pasa nada. Yo pido disculpas si hay referentes o personas que todavía tienen expectativa en este gobierno, los cuales nosotros la mayoría no. Porque, como decían los compañeros, nosotros producimos en dólar y vendemos al peso, y eso hace que el cinturón hortícola hoy esté en riesgo. Entonces, riesgo por distintas razones, por la inflación, los tarifazos eléctricos han llevado a la situación desesperante de nuestros compañeros, donde es probable que muchos de los compañeros tengan que abandonar la quinta. Y entonces, esa parte también la queremos dejar plasmada. Hoy discutíamos algunas cuestiones en el taller. Nos decían, bueno, qué propuesta, qué proyectos se están llevando adelante. Hay algunos proyectos que se han llevado adelante en el otro gobierno, pero que no se han terminado. La ley de reparación histórica. ¿Se pudo haber avanzado más en el gobierno anterior? Sí, se pudo haber avanzado más. No le dimos pelota. Cuando vuelvan a ser el gobierno, hay que darle más pelota, porque no nos hubiesen dejado sin las herramientas necesarias para el día de hoy. El tema tierra es un tema muy delicado, muy grueso, y hasta a veces se lo ve difícil de resolver. Porque cuando hablamos de tierra, hablamos del arraigo. Hoy decíamos, no podemos generar arraigo porque nuestros hijos los preparamos para que se vayan a trabajar en una fábrica, para que sean médicos, para que tengan otra profesión. Lo cual es triste, porque nos gustaría que nuestros hijos sigan siendo agricultores. Pero si no tenemos la tierra, es difícil el arraigo. Hablábamos del tema agrotóxico. Siempre la culpa la tenemos nosotros. Pero las grandes corporaciones que hacen entrar esos agrotóxicos al país, nadie le saca un cartel por televisión y lo deja puesto 5 días. En cambio a nosotros sí, sale porque una mala investigación o lo que fuese, nos mete 3 compañeros presos y estamos una semana en televisión dándole rosca a que los productores contaminan, a que hacen trata, a que traen gente en negro de Bolivia y todo lo que han escuchado públicamente. Lo cual es mentira. Sí es cierto que tenemos que arreglar algunas cosas, pero no es cierto lo que se dijo. No se le pone un cartel grande o se lo publica en televisión a las vendedoras de insumos que no reciben los envases de los cuales nosotros dejamos de usar. Entonces debemos procurar una ley o un amparo o lo que fuese para que las vendedoras de insumos reciban los desechos que nosotros dejamos en desuso. Un frasco de veneno, ¿qué se hace? Nadie lo diga acá por las dudas, porque después ya vemos que llegamos allá y tenemos un Ministerio de Trabajo. Entonces que esas propuestas sean concretas, que las vendedoras de insumos tengan un container adecuado para poder dejar los residuos. El tema de la tarifa eléctrica, debemos pelear en conjunto y de esta institución tan grande, una ley de tarifa rural para los compañeros. Se hablaba del tema de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial se ha modificado para favorecer a las grandes corporaciones que compran la tierra para hacer country. Decíamos en el taller que nos hicieron creer que la ruta 11 la habían hecho para los productores. Y en poco tiempo la ruta 11, las 600 hectáreas que había al costado, hoy están listas para hacer country. Entonces así es muy difícil. Las buenas prácticas agrícolas se hacen en una oficina donde hay dos o tres técnicos que le explicaron de folleto lo que había que hacer. Pero ni siquiera ellos saben cómo se hacen. Nosotros creemos que hay que hacerla en el territorio con compañeros como la compañera que está ahí, que trabaja la tierra y sabe de qué está hablando. Obviamente, esto que decía el compañero Nahuel, una herramienta tan importante como el monotributo social, si esa herramienta se saca retrocedemos 30, 40 años hacia atrás. Es importante que esta institución nos dé un espaldarazo para que eso no caiga. Así que no quiero decir mucho más que eso, pero sí tengo que decir, compañero, porque se preguntaba cuáles son las perspectivas futuros. Y ojalá esto nos sirva a todos, que las perspectivas futuros sean encontrarnos y juntarnos más en un ámbito de unidad para pelear contra las políticas de este gobierno que viene achicándonos cada vez más, que trata de que los pequeños productores dejen de producir, que nuestros hijos no tengan arraigo, que nos quedemos sin salud, sin educación y sin seguridad. Muchísimas gracias, compañero. Gracias. 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 Gracias.